Me senté al funeral de mi amigo con un maquillaje de ojos súper intenso. Era el mismo día que las finales de natación sincronizada, así que no tenía más remedio que parecer que venía directamente del circo. Y me senté en la segunda fila. Eso sí que es llamar la atención. En la natación sincronizada usas mucho maquillaje a prueba de agua para que tus expresiones se vean desde lejos, para que te vean. Tal vez sea por eso que me gustaba tanto. No me sentía vista en muchas otras áreas de mi vida. Yo era una niña educada en casa cuyos padres se habían divorciado recientemente. Cada uno de los miembros de mi familia salió a lidiar con ello a su manera. Yo pasé mucho tiempo sintiéndome aislada. La natación era una forma de escapar de ese sentimiento, de dejar que se desvaneciera por un tiempo. Pero la natación sola no era suficiente. Cargaba con muchas pérdidas y confusión, una cosa encima de otra, hasta que sentí que me aplastaría. Me había replegado sobre mí misma, envuelta en mi propio mundo de sufrimiento y confusión. Justo en ese momento es cuando conocí a Zach. Cuando lo conocí era solo el chico de nuestra clase, por el que rezábamos, porque tenía cáncer. No éramos tan cercanos, pero por alguna razón me hacía sentir... vista. Cuando me hablaba, mantenía su mirada en mí, siempre esperando a que terminara de hablar, siempre escuchando. Me sorprendía que este chico que se estaba muriendo, que estaba sufriendo tanto dolor, se tomara el escaso tiempo que tenía para verme y escucharme de verdad, a pesar de que tenía muchos otros amigos más cercanos. Una vez, estaba sentada detrás de él en la adoración, y se arrodilló delante de la Eucaristía con los brazos extendidos. Estaba en medio de la quimioterapia, probablemente débil y cansado. A pesar de eso, logró permanecer así toda una hora. Cuando el líder de nuestro grupo preguntó por qué nos gustaba tanto la adoración, Zach dijo que Jesús no se aparta cuando está sufriendo. Te mira directamente. Jesús no apartó la mirada del dolor de Zach, y después de experimentar cómo amaba a Cristo, Zach no apartó la mirada de mí. Fue la primera vez que vi a Cristo viviendo en otra persona. Y ahora, cada vez que sufro, me doy cuenta de la intensidad con la que me mira Jesús, el velo rota que estoy, toda la locura y el caos de mi vida, y no aparta su mirada. Aquel día que fui al funeral de Zach, todavía llevaba mucha agitación. Mucho caos y sufrimiento que perturbaba mi corazón. Pero a medida de que he ido creciendo, he aprendido que el sufrimiento no tiene por qué significar confusión y caos. Incluso en el sufrimiento puede haber paz, porque Jesucristo está en él conmigo. Jesús sabe lo que es estar en total agonía, sentirse aislado y asustado. En su vida llegó al límite máximo del sufrimiento humano. Por eso no mira hacia otro lado, porque por más mal que se pongan las cosas, Jesús ha estado ahí. Él entiende mi dolor mejor que nadie. Jesús no quiere que sufra, y no siempre tengo que pasar por alguna crisis para tener una relación con Él, pero de vez en cuando el sufrimiento llega, y Jesús está dispuesto a sufrir junto a mí, y a transformar mi sufrimiento en algo que valga la pena. Creo que Zack entendió eso muy bien. Cuando estás sufriendo, no es bueno encerrarte en ti mismo y hundirte en un pozo. La única manera de encontrar la paz es volverse hacia afuera, hacia Cristo, hacia las personas que amas, y mirar con ojos que reconozcan la belleza que hay ahí.